Cualquier tipo de ilustración utilizando Adobe Firefly Ingresa en la página que te voy a dejar en la descripción del video No olvides de registrarte de manera gratuita Y dar clic donde dice prueba esto En instrucción vas a colocar lo siguiente Crear una ilustración 3D El rostro de un león rugiente lanzando fuegos y rayos de su boca Y clic en generar Adiós a las clases de aerografía Suscríbete a este canal Déjanos un me gusta Comparte este video Y nos vemos en el siguiente rayo de fuego